Aleluya, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Josué capítulo 6 Precioso es el nombre de Jesús, Josué capítulo 6 Gloria al Señor, Aleluya y vamos a leer ahí algunos versículos en la palabra del Señor Josué capítulo 6 leeremos del verso 1 al 5, Amén Aleluya bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, Amén Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué Mira yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus barrones de guerra Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez Y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero Así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz Y el muro de la ciudad caerá Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante Versículo 10 Y Josué mandó al pueblo diciendo Vosotros no gritaréis Ni se oirá vuestra voz Ni saldrá palabra de vuestra boca Hasta el día que yo os diga Gritad Entonces gritaréis Verso 12 Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová Y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero Fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas Y los hombres armados iban delante de ellos Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová Mientras las bocinas tocaban continuamente Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día Y volvieron al campamento Y de esta manera hicieron durante seis días Y al séptimo día se levantaron al despuntar el alba Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez Josué dijo al pueblo Gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad Amén Cuando bendecimos el nombre del Señor Pueden tomar asiento hermanos Aleluya Que Dios añade Bendición a su palabra en esta noche Aleluya Gloria al Señor Vamos a hablar bajo el tema La perseverancia que tumba murallas La perseverancia que tumba murallas Alabado sea el nombre del Señor Vemos aquí hermanos El pueblo de Israel Ya bajo el liderazgo de Josué Pues ya había muerto Moisés Y Dios le dijo a Moisés Mi siervo levántate Ya es hora de seguir adelante Porque nuestro Dios hermano Es un Dios de avance Es un Dios que siempre está en acción Es un Dios que siempre se mueve Siempre nos empuja Nos empuja Aleluya A hacer algo A movernos A estar en acción continuamente Amén Aleluya Y como decimos Nosotros dormimos Pero el Señor siempre está trabajando El mismo Señor Jesucristo dijo Mi Padre y yo todavía trabajamos Entonces quienes somos nosotros Para decir Señor No ya es hora de relajarme A ir un poco más suave Vamos a descansar No hermanos Dios le dijo a Josué Levántate Y vamos ahora a seguir adelante Este pueblo está a tu cargo Toma cargo Aleluya Y vamos para adelante Gloria al Señor Y muchas veces Gloria a Cristo Aleluya Esas palabras pues Sé valiente Yo estaré contigo Donde quiera que vayas Como estuve con Moisés Gloria a Dios Aleluya Amén Por esas palabras Gloria al Señor Pero Dios a veces quiere ver Es nuestra perseverancia Que cuánto estamos capaz O cuánta fe Cuánta confianza Realmente hay en nuestro corazón Cuánto realmente estamos confiando Y dependiendo del Señor Y vemos que eso fue lo que el Señor hizo Con Josué Su primera prueba Aleluya Aquí con el pueblo de Jericó Vemos que ellos llegan Marchan Aleluya Van hacia este pueblo Gloria al Señor Y que es lo que encuentran Primeramente Que es lo que encuentran Mi hermano Que dice la Biblia Una puerta cerrada Y como cerrada Así nada más con una patada Se abriría Dice la palabra Cerrada Bien cerrada Y cuántas veces En nuestras vidas hermanos Llegamos a puertas cerradas Y bien cerradas Y uno se pregunta Pero Dios mío Tú me dijiste Levántate Avanza Cruza Camine Gloria al Señor Y esta puerta ahora Padre ¿Cómo? Si tú me prometiste Avanzar Esto me está deteniendo Y quizás en ese momento Hermano Usted piensa No Esto no es de Dios Esto no es del Señor Pero esta puerta cerrada Era del Señor Para que probara el pueblo Su perseverancia Su confianza Y la constancia Que ellos debían tener En el Señor Acuérdense que vienen ¿Cómo? Vienen por ahí ya Medio melancólicos Porque Moisés murió Bueno y Dios Diz que habló a este joven Y es el que nos va a guiar Vamos a ver Donde llega esto Y pues el pueblo está ahí Como que Bueno Josué Ok Él está avanzando Bien Y llegaron a la puerta cerrada Y muchas veces Son en esas ocasiones Aleluya Que los amigos Los hermanos Todo el mundo Ajá Tú los llevaste aquí Mira la puerta cerrada No era por aquí Yo te dije que era por allá Que era por aquel camino Que era por aquel lado Aleluya Cuando uno anda Y camina en la voluntad Del Señor Muchas veces Vendrán diferentes voces Vendrán diferentes opiniones Que querrán cambiar La voluntad de Dios Para la vida de uno Pero uno tiene que seguir Es el mandamiento De Dios Josué Levántate Y sigue Aleluya Porque yo estoy Contigo Y vemos que encuentran Esta puerta cerrada Muchas veces En nuestras vidas Encontramos puertas cerradas No hay respuestas Aleluya Pensamos Bueno Esto que Hay que volver atrás Aleluya Vamos a dejar esto Vamos a entregar Vamos a rendirnos Ya esta puerta No se abre Mire Está bien cerrada Como se le ocurre A nosotros Ni pasar por aquí Y muchas veces Aleluya Esto viene Gloria al Señor Cuando ya Quizás se ha perdido Esa esencia De la presencia De Dios En nuestras vidas Quizás Aleluya Lleva tiempo Que bueno Venimos al culto Venimos a la iglesia Pero no estamos En la presencia Del Señor Venimos aquí Cantamos Quizás esto Se ha vuelto Una rutina Pero cuando el Señor Nos está llamando Es hacia el avance Es hacia el desarrollo No el estanque No una rutina Aleluya El que rompe la rutina Somos nosotros Somos nosotros Porque Dios no cambia Somos nosotros Que caemos en Ay bueno Otra vez el lunes Culto de oración El miércoles Vamos otra vez El viernes También El domingo En la mañana Uy yo creo que voy a saltar El de inglés Porque tampoco entiendo nada Pues Entonces El Escudo Dominical Salgo huyendo Y si me queda fuerza Vengo en la noche Si bien Entonces ya Y yo a uno Pues hace esa rutina Cuando el Señor Nos llama Y dice Cada vez que llegamos A la casa del Señor Es entrar Por sus puertas Con acción De gracia Por sus atrios Con alabanza Alabadle Bendecid su nombre Porque hay motivo De que agradecerle Usted llegó A la casa del Señor Eso es una victoria Cuántas veces El enemigo anda por ahí Hermano Uno sabe Aleluya Cuántas batallas El Señor Está librando Alrededor de nosotros Para que nosotros Llegáramos a la iglesia Amén Y estamos a veces Pues en la iglesia Pero días Sin estar en la presencia Del Rey En la presencia Del Señor Y pensamos Llegamos a veces Quizás a pensar Que bueno Ya no hay nada Yo creo que El Señor está Bravísimo Conmigo Conmigo ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo voy a llegar Ante el Señor? Llevo tiempo Que no vengo Ante su presencia Llevo tiempo Que realmente No he subido A esa presencia A ese lugar santo O gloria al Señor A ese momento A ese encuentro Con Él Llevo tiempo Que no lo hago Acuérdense Mi hermano Aleluya Que lo que dijo Esther Bendito sea El nombre Del Señor En la palabra Dice ahí En Esther 4.11 Todos los siervos Del Rey Y el pueblo De las provincias Del Rey Saben Que cualquier Hombre o mujer Que entre en el patio Aleluya Interior Para ver el Rey Sin ser llamado Muerte Alabado sea El nombre Del Señor Y dice Esther Y yo No he sido llamado Para ver el Rey Ya hace 30 días Mardoqueo Le dice a Esther Esther Hay una amenaza Esther Hay una puerta Cerrada Y las puertas Cerradas Solo se abren Cuando estamos En la presencia Del Rey Esther Haz algo Esther Muévete Y Esther Le dice Pero hoy tío Mardoqueo Te quiero mucho Pero llevo Tiempo Que yo No estoy En la presencia Del Rey Y el que entra Por ahí Sin ser llamado Es muerte Cuántos días Lleva usted Sin estar En la presencia Del Rey Y entra pues Esa desconfianza El enemigo Va entonces Sembrando pues Esa frialdad Aleluya En el corazón Que no Ya, ya, ya No, ya nada Ya no se puede Aleluya Vamos a erigirnos Por leyes Humanas Gloria al Señor Dijeron Que no se puede Pero cuando dicen Que no se puede Cuando el ser humano Dice que ya Ahí Dios dice No, ahora empezamos Apenas empezamos Aleluya Gloria al Señor Y pensamos Que ya no hay Oportunidad Que si entramos Morrimos Alabado sea El nombre del Señor Pero que gran sorpresa Mi hermano Aleluya Que cuando usted Propone en su corazón Señor Yo quiero entrar En tu presencia Grande será Tu sorpresa Que cuando entras Ahí al patio interior Del Rey El Rey Aleluya Extenderá su cetro Y te tocará Y te dará misericordia Y te hará entender Mi hijo He estado rato Tiempo aquí esperando Con el cetro en la mano Para cuando entraras En la puerta Que dice la Biblia Acerca del hijo pródigo El padre estaba Todos los días Viendo cuando regresaba Ese hijo Alabado sea El nombre del Señor Hice la Biblia Aquí Llegaron A Jerico Y pues para el pensamiento Humano Aquí no pasa Más nada Hay que volvernos O nos quedamos aquí Nada Pero Dios Vuelve a hablar A Josué Y le afirma Josué ve algo Con sus ojos Pero Dios le dice Otra cosa Que no está viendo Con sus ojos Dios le dice Mira Yo he entregado En tu mano A Jerico Y a su rey Con sus barrones De guerra Dios ya le había entregado El país El gobernante Y el ejército Del país Que son hermanos Aleluya Estas tres cosas Sin la cual un país Queda prácticamente Desarmado Amén Y abierto al peligro De un ataque Fulminante Cuando un país Ya no tiene Quien lo gobierne Cuando un país Ya no tiene Aleluya Ese sentido De país De unidad Cuando un país Ya no tiene Un ejército No tiene Una forma De defensa Aleluya Ese país Viene abajo Y Dios le dice A Josué Josué Mira Yo te he dado El rey Yo te he dado Aleluya Que A Jerico Y a sus varones A sus ejércitos Alabado sea el nombre Del Señor Dios hermanos Es un Dios De guerra ¿Cuántos lo creen? No es por nada Que decimos A veces decimos Cosas pero no pensamos Decimos Jehová De los ejércitos Es un Dios Que sabe guerrear Es un Dios Que tiene tácticas De guerra Que sabe Cómo pelear Que sabe Cómo alcanzar La victoria Por eso Cuántas veces Aleluya Los reyes Consultaban al Señor Señor Subiré En contra del enemigo Porque sabían Que el Jehová De los ejércitos Era el que Él peleaba Por ellos Era el que Sabía Es el que Sabe Por dónde Entrar Y ganar Y alcanzar La victoria Alabado sea El nombre Del Señor Entonces la pregunta Viene a ser ¿Cuál es la guerra Que nosotros Estamos librando? ¿Por qué estás Peleando? ¿Cuál es la guerra? Póngaselo En la mano Del Señor Dile Señor Muéstrame La táctica Cómo entrar Yo veo Una puerta Cerrada Pero Señor Yo confío En tu palabra Tú me dices Que marche Que ya me lo diste Que ya es mío Aleluya Y marche Mi hermano Gloria al Señor Hay que confiar De que Dios Ya nos ha dado La victoria Ya Él Ha desarmado Al enemigo Y neutralizado La situación Amén hermanos Quizás Osué En ese momento Pudiera haber Dicho Señor Pero ¿Qué es esto? Tú dices Marcha Que todo ya Pero no No los veo aquí Que me los has Entregado Gloria al Señor Es que siempre Dios Aleluya Dios hace Es Su parte Y Él espera Que nosotros Hagamos La nuestra ¿Cuántos Alaban al Señor? Porque muchas veces Queremos las cosas Fáciles ¿Sí o no hermano? Pero lo que se gana Fácil También fácil Se va Pero lo que se gana Luchando Lo que se gana Sudando Lo que se gana Aleluya Con esfuerzo Eso queda Por siempre Y siempre Alabado sea El nombre Del Señor Y acuérdese Que el Señor Estaba probando Es la perseverancia De sus hijos Que no fueran Solamente unos hijos Como diríamos Malcriados No que No Señor Y prum Las puertas No Señor Prum Las puertas Abre 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 ¿Usted le da Todo a sus hijos Que le piden? ¿Sí? No ¿Qué papá Quiero Beto? ¿Qué mamá Quiero qué? Dele 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 ¿Qué estamos Criando? ¿Hijos? Estamos Unos malcriados Que estamos Criando Hay momentos Que sí Hay momentos Quizás Y otras No Gloria al Señor Hay que tener Un balance Pero con el Señor Es lo mismo Él es que Él es nuestro Padre Y nosotros Somos Sus hijos Y hay momentos Que llegamos Pues a esas puertas Será Ah no Mijo Ahora yo No te lo voy A abrir Ahora Haz esto Aquello Y tal Y la puerta De hacer De hacer Absolutamente Nada Porque no Se logrará No se hará Como tal Como tiene Que ser No lograremos Nada ¿Qué dijo Cristo? Sin mí Nada Podéis Hacer Dios le dijo Mijo Procure que el arca Este ahí Delante Y siete sacerdotes Delante Del arca Estos sacerdotes Son los ministros De Dios Que por la trompeta Del evangelio eterno Proclaman La libertad Y la victoria Y siempre Son los que Animan A los seguidores De Cristo En su guerra Espiritual ¿Cuántas veces Pues Menospreciamos A los siervos Del Señor Que son los que Van delante Amén En la guerra Ellos son los que Van delante Dios le dijo Póngame Los siete sacerdotes Ahí al frente Con el arca O sea Quienes son los que Enfrentan El peligro Primeramente Ellos Que dice la palabra Aleluya Que procuremos Que nuestros pastores No Oren al Señor No clamen Al Señor Por las ovejas Con dolor Porque esto No Os conviene Pero que oren Al Señor Por usted Por mí Con gozo Con alegría Aleluya Alabado sea Al Señor Que puedan decir Señor Aquí está esta oveja Está luchando Está avanzando Dale fuerza Ayúdale Ayúdale Guíale por el camino Que es Padre Y que no sea Padre Amado Mire esta oveja Señor Yo sé que Son tuyos Pero Dios mío Está haciendo daño Al rebaño Está por aquí Por allá Llevándolos A aguas Que no son No escucha Tu palabra Ush Y por ahí El Señor Escuchando Y de una vez Dios Se encarga Pero los ministros Del Señor Van delante De la presencia Con la presencia Del Señor Guiando el pueblo Hacia esa victoria Y Dios le dio Un orden En el versículo 5 Le dice Cuando toquen Como Un pito Nada más Cuando toquen Prolongadamente Ese era el secreto Dios le dijo Cuando toquen Prolongadamente Ahí Dios le está diciendo Ahí yo voy a ver Su perseverancia Cuando toquen Cuando toquen Prolongadamente Demuestra Persistencia Demuestra Constancia Demuestra Fe Demuestra El no cansarse No entregar Y tocar Un cuerno Me imagino Vamos a cambiarlo Quizás por una trompeta Eso es fácil Hermano Samuel Y prolongadamente Peor Uno necesita Y Prolongadamente Mi hermano Eso fue lo que Dios dijo Ya uno no puede No Señor Ya lo toqué Ya Señor Con esto Conténtate Padre Él dijo Cuando lo toquen Prolongadamente Y sigue Y dice Todo el pueblo Gritará Así que esto No es solo No el pastor Que ore Que vigile Que ayune por mí Ya Él está orando por mí Yo no tengo que vigilar No tengo que orar No tengo que leer la Biblia Por eso está el pastor ¿Quién le mandó? Dios le dice aquí Ajá Ellos van delante Pero al sonar eso Prolongadamente Esto es de todos Todo el pueblo Todo el pueblo La puerta La puerta no es nada La puerta no es nada Los muros de la ciudad Caerán Algo más fuerte Que la puerta Algo más duro Más consistente Que la puerta Pero caerá Así que no te preocupes Por la puerta Que está cerrada Y bien cerrada Cuando se alaban Cuando se alaban al Señor Cuando obedecemos a Dios Y seguimos el ejemplo Y la amonestación De sus siervos Hay reacción Hay cambios Hay desarrollo Hay victoria Pero es Escuchándole al Señor Y sus siervos Es escuchándole al Señor Y a sus siervos Ah no que yo El pastor dijo esto Que el hermano dijo esto El líder dijo esto Pero yo estudié Yo soy un especialista Él no sabe de nada Es por acá Es por allá Pero Dios dijo aquí Aleluya Que esto es de todos Que vayan los sacerdotes Adelante El arca Aleluya Y el pueblo gritará Cuando suene Lo que toca el sacerdote Así de fácil mi hermano Dios estaba probando aquí Varias cosas La obediencia a Él Y la sumisión A los sacerdotes De parte del pueblo Dios dándoles a entender Que siempre estarán Esos sacerdotes ahí Que son los que llevan El pueblo Aleluya Por la gracia del Señor Con la guianza Del Espíritu Santo Hacia una victoria Segura Nosotros lo que tenemos Que hacer por ellos Es orar A veces no es fácil Es cierto Lo que el Padre No entiende No sabe No, 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 no Orre mi hermano Pídele al Señor Padre Ayúdalo Quizás no lo está viendo Señor Guíale Abre el entendimiento Ayúdale Dele la sabiduría Dele la gracia Porque al fin y al cabo Usted tendrá que someterse Es a los siervos Del Señor Entonces ve Por donde el Señor Padre Ayúdalo Ilumínalo Dele la gracia Ayúdame Aleluya A llegar donde él A mostrarle Pastor Pienso esto Aquello Tengo tal experiencia Que le parece Que tal Que esto Que aquello Aleluya Déjese usar Como dicen por ahí Amén Pero ellos van delante Gloria al Señor Y Dios estaba probando La obediencia Y sumisión del pueblo A él A su palabra Y a los sacerdotes Aleluya Y cuando hay esto Como dije Hay reacción Hay movimiento Aleluya Hay, hay Aleluya Desarrollo Hay avance Gloria al Señor Un reloj Mi hermano Está hecha De varios Como, como lo llaman Esas partecitas Grenajes Engranajes Y todos Giran Cada uno En su dirección En su función Cada uno Tiene algo que hacer El uno va Para allá El otro para acá El otro así El otro allá Para que el reloj Funcione Si uno decide Que Yo no quiero Hacerlo así ¿Qué pasa con el reloj? Deja de funcionar Por esto Como iglesia Debemos todos Hacer como Dios Manda Porque el momento Que yo digo Yo no voy a gritar Esto deja De funcionar Hay una falla En el equipo Hay que arreglarlo O arreglarlo O sacarle Y poner otro Y de esto Se encarga Dios Pero hay que hacerlo Juntos El secreto De la victoria Sobre la ciudad De Jericó Para el pueblo De Israel Estaba basado En unidad Del pueblo Nadie puede decir No Cuando suena La trompeta Y ahí por ahí Diez gritan Y cinco por allá Que no están gritando Ni haciendo nada Nada más ahí Bueno Dijeron que marcháramos Pero yo no voy a gritar Tan loco Esta voz angelical Y yo la voy a gastar Gritando Es todos 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 Significa que tengo Que poner a un lado Mi opinión Mis pensamientos Lo que yo crea Que sea bien Dios dijo algo Vamos a todos Hacerlo Manos a la obra Y las murallas Caerán Habrá victoria Habrá cambios Habrá salvación Aleluya Dios mostrará Su gloria Y en el versículo Desde el versículo 12 Al versículo 15 Vemos que ponen La fe en acción Por sus obras Porque hermano Esto no es solo de Hablar y hablar Hay que poner la fe En acción Por nuestras obras Dice la Biblia Que Josué se levantó A las 6 de la tarde Que Josué se levantó A las 12 del mediodía Y note Dios le dio El mandamiento Y nada más Les dijo Cómo tienen que hacer Para alcanzar Esa victoria No les dio La hora No les dijo Levántense De mañana Marcharán O a las 10 Al mediodía O por ahí En la tarde En la noche No Dios le dijo Mira Harás así 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 Y vuelve Dios a poner La pelota En nuestra Arena En nuestra En nuestra El tiempo El momento De la victoria Depende de usted Y depende de mí Ya él te dio Las llaves Cómo hacerlo El secreto La fórmula Ahora soy yo Que tengo que decir Bueno lo voy a hacer Ahorita De aquí a una semana De aquí a un mes De aquí al año Vamos a ver No Dice la palabra Josué se levantó De mañana Había prontitud Había ese deseo Señor yo voy Por la victoria Y yo lo quiero Es ya Yo estoy viendo Esta pared Esta puerta Y usted dijo Que se van a caer Las murallas Entonces yo lo voy A hacer es ya Porque yo quiero Que las murallas Se caen Es ya Si o no hermano A cuánto les gusta Esperar Yo le voy a decir Yo estoy malo Para eso Mi hermano Pero hemos aprendido A través de los años Pero el esperar El ser humano No le gusta Esperar Todo es ya 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 En cuanto a recibir Deme ahora 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 Bendiceme 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 Ahora Bendiceme Pero cuando A nosotros Nos toca Hacer Este Es que tengo Un trabajo Y Bueno No sé Vamos a Vamos a ver Cómo hago Como para hacer Lo que tengo Que hacer Voy a ver Tengo esto Aquí Ya programé Mi semana Y no queda Espacio Para el Señor Voy a ver Cómo hago Para hacer Mi deber Pero aquí Él dijo Josué Se levantó De mañana Y los sacerdotes Tomaron el arca De Jehová Le siguieron Una vez Los siervos Del Señor Vamos Esto es de todos Usted se levantó De mañana Nosotros también Vamos a levantarnos De mañana Vamos a caminar Vamos a marchar Vamos a hacer esto Ahora Como usted diga Que hay cadena De ayuno Y oración Amén Pastor Cuando usted Lo va a hacer Hoy Mañana Ok Ahí estamos Que hay evangelismo Hermanos Ok Vamos Ahí estamos Donde suena La trompeta Ahí vamos Hermanos Aquí está la presencia Del Señor Aquí vamos Es ya 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 Que queremos Que las salvas Se salven Que queremos Que Dios Haga algo En Colombia Que queremos Que Dios Se mueva Es ya Pastor Aquí estamos Siervos Aquí estamos Manos a la obra Temprano Pronto Con ganas Con esos deseos De hacer la obra Del Señor Dice la Biblia Que ellos llevaban Esas siete bocinas De cuerno De carnero Aleluya Y en el versículo 13 Dice Andando siempre Y tocando Las bocinas En ningún momento Se detuvieron Y usted se imagina Que sabe El cansancio La fatiga Y La lógica Humana Que es esto Que estamos Haciendo Esto es una locura Mira la gente Burlándose de nosotros Aquí en la muralla De Jerico Y nosotros Mira como se están Riyéndose de nosotros Que es esta locura Viene la lógica Humana Estás haciendo Cosas de locos ¿Quién te mandó? Y ahí el enemigo Aprovecha De una vez Dice Cuando tú has visto Una persona Tumbar Una pared Una muralla Y esas murallas De Jerico Mi hermano Que eran Murallas Que la historia Dice que Carros Como dos Tres Cuatro Carros Podían Pararse Ahí En esas Murallas De esa ciudad Y eran Varias Y uno Ahí andando Y el enemigo Viéndole el otro Lado Así como Estaba Mi hermano Ahí en esa Ventana Ya Viendo para Acá Así estaban Ellos Y uno Dando vueltas Y ellos Ahí Ahora sí El Señor Los abandonó Escuchamos Muchas cosas De ellos Pero miren Ay se han Vuelto Locos El sol El calor Del desierto Le llegó A la cabeza Mira, mira Que están Haciendo Aquí no pasa Nada Dejen Los que anden Y se cansarán Y se irán Cuántas veces El enemigo Piensa eso Pero el Señor Ve en nosotros Una determinación Esa perseverancia Ese deseo Ese anhelo Aleluya De alcanzar La victoria En nuestras vidas Andaban continuamente Siempre tocando Las bocinas Y los hombres armados Aleluya La retaguardia Mientras las bocinas Tocaban continuamente Así dieron vuelta Mi hermano Vueltas Y vueltas Los seis días Y al séptimo día Dice la palabra Note lo que dice La Biblia Aquí no dice Que se levantaron De mañana Porque mañana En cierto Pues ahí Ya a las ocho Que ya el sol Está en punto Pero aquí dice El séptimo día Cuando ellos Supieron Sabían que Dios les había Dicho Siete días Marcharán Y las murallas Caerán El primer día Segundo día Tercer día Cuarto día Quinto día Padre santo Pastor Ya Aquí no hay nada Pastor Vamos a otro lugar No hay nada Las almas No quieren No quieren Escucharnos No, no Vamos, vamos Quinta vuelta Sexta vuelta Ay pastor Yo no creo Yo no creo Pero Ya el séptimo día Dice la palabra Que al despuntar El alba Los primeros rayos Del sol Hoy es el día Que Dios va a tumbar Las murallas Vamos, vamos No vamos a esperar Que se aclare la mañana Hoy Ya, 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 ya Hoy es Hoy sí es Hoy sí es Valió la pena Todos esos días Que estuvimos Estuvimos dando Esas vueltas Hoy es Hoy Vamos, vamos Va a ser la última Dele con todo Con todo el aire Con toda la fuerza Rompe esos cuerdos Vocales Vamos Que es hoy Que las murallas Van a caer Y dice la Biblia Aleluya Y dieron vuelta A la ciudad De la misma manera No cambie la manera Mi hermano Aquí está la manera No lo cambie No lo cambie Llévalo tal cual Como dice la palabra No lo cambie La palabra No falla Es una fórmula Mi hermano Que siempre Da resultado Nunca te va a fallar Nunca te va a dar Un resultado equivocado No lleve siempre Dice la Biblia Marcharon Ah no Que todos estos días Marchamos de este lado Pues hoy vamos a darle Por allá No Llévelo de la misma manera Llévelo de la misma manera Y ahora Incremente Aleluya Suba El esfuerzo El impacto Súbelo Siete veces De la misma manera Aleluya Y dice la palabra Y dice la palabra Que cuando los sacerdotes Tocaron la bocina Me imagino Esa séptima vez Mi hermano Ya llevan Seis días Y en ese mismo Séptimo día El sacerdote Se levanta Hoy vamos a darle Siete vueltas Que Como que Que ahorita Estamos Y que hoy Dios va a tumbar Las murallas Si pero No era una Una sola más Dios probando Tu perseverancia Pero Dios Digo siete días Ajá Pero el séptimo día Siete veces Bueno Es el último día Vamos Ok Ok Vamos Vamos Podemos Siete veces Y no era una ciudad De cien Metros cuadrados Era un Ciudad Amén Y tuvieron que darle Siete vueltas Y cuántas veces En nuestra vida Mi hermano Usted está ahí Dando esas vueltas Nada más Caminando Es bajo El orden Y lo que Dios le había Dicho a usted A través De su palabra Porque Es de eso Que ellos Que se Aferraron Dios Dijo Que hay que Marchar Y se Aferraron A esa palabra Y Dios Y Dios Va a tumbar Las murallas Aférese A la palabra Que nada Está sucediendo Aférese A la palabra Que el esposo No se convirtió Aférese A la palabra Que mis hijos A la iglesia Los hermanos Me dicen Que no Que eso No vaya Déjelo Tranquilo Aférese A la palabra Aférese Yo siempre digo En esos casos A uno Hermano Hermana Confíe Hermano Confíe Dios Le dijo Cree En el Señor Y serás Salvo Tú Usted Está aquí Pero hermano Mis hijos Hermana Aférese A esa palabra Y proclame Diga Señor Aquí estoy Yo Y esta promesa Es de dos Tú Y tu casa Yo quiero Mi casa Aquí Señor Aférese A la palabra Y siga Dando las vueltas Y a la sexta Vez Del séptimo Día Ya entrando La última Vez Quizá El pueblo Ya Uy No No Ya 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 Que más Que no Pasó Nada No Pasó Nada Y ya Terminando Esa Sexta Vuelta Los sacerdotes Toman El cuerno En la Mano Y al Pueblo Ahí hermano Aleluya Yo me Imagino Aquí va A pasar Algo Todos Estos Días Era Solo Los pies El Cansancio Quizá Ajá Cómo Estás Bueno Cómo Te levantaste Ajá Bien Y recogiste Maná Sí Cuánto Tanto Ay Cómo Te cayó Bien Ah Bueno Sí Cómo Está La Familia Ajá Solo Eso Marchando Tranquilamente Y quizás Ellos Entre sí Esa Sexta Vuelta Del séptimo Día Diciéndonos Ya Ya Yo estoy Que me Voy Cuando Usted sabe Cuando El ejército Se alista Hermano Eso siempre Impacta Causa Causa Emoción Entusiasmo Cuando uno Oye Cuando uno Oye Eso Y uno Ve Como Todo el Mundo Entra En Formación Y usted No sabe Que va A pasar Pero usted Sabe Que va A pasar Algo Porque Uno Siente Eso Aleluya Dios Le hace Sentir A uno Que Algo Ya Está Por Pasar Y cuando En ese Momento Quizás Esos Sacerdotes Iban Allá Para Empezar La Séptima Vuelta Del Séptimo Día Hermano Aleluya Y ellos Agarran Sus Cuernos Y los Hombres Armados Detrás Este Es Este Día Es Aleluya Y tocan Esos Sacerdotes Los Cuernos Mi Hermano Y Josué Dijo Ahora Todos Griten Mi Hermano El Y el Pero Dijo ¿A qué Más? ¿Ya? ¿Ya? Estoy Y gritaron Todos Todos Jóvenes Niños Ancianos Adultos Todo El Mundo Gritó Mi Hermano Porque Otra Vez Esto Es De Todos Es De Todos Es De Todos Es De Todos Su Victoria Es Mi Victoria Mi Gozo Es Su Gozo Su Alegría Es Mi Alegría Es De Todos Y Gritaron Mi Hermano Aleluya Y Que Gran Maravilla La Amado Del Señor En Acción Las Paredes No Cayeron Hacia Afuera Para Matar A Los Hijos De Dios Para Adentro Y Acabaron Con El Pueblo De Jerico Y Pudieron Entrar Y Cruzar Aleluya Dios Les Dio Esa Victoria Alabado Sea El Señor Pusieron La Fe En Obra Aleluya Y El Versículo 20 Dice Mi Hermano El Pueblo Gritó Y Los Sacerdotes Tocaron Las Bocinas Y Aconteció Que Cuando El Pueblo Hubo Oído El Sonido Y El Muro Se Derrumbó El Pueblo Subió Luego A La Ciudad Cada Uno Como A Donde Querían A Mí Me Gusta Aquí Yo Veo Un Manto Ese Por Allá Aquí Hay Cadenas De Oro El Otro Por No 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 Cada Uno De Recho Hacia Adelante Tenemos La Misma Visión Vamos Al Mismo Lugar Tenemos El Mismo Pasaje Para El Mismo La Misma Destinación Cada Uno Derecho Hacia Adelante Alabado Sea El Nombre Del Señor Y La Tomaron Pero Cada Uno Derecho Estaban En El Mismo Pensamiento Aquí Hay Que Ganar Aquí Vamos A Alcanzar La Victoria Necesito A Mi Hermano Necesito A Mi Hermana Vamos Apoyémonos El Uno Del Otro Esto Es De Todo Vamos Alcanzarlo Dios Dijo Que Las Murallas Se Van A Caer Perseveremos Avancemos Demos La Mano Aleluya Demos Ese Apoyo Porque Dios Lo Dijo Y Dios Les Dio La Victoria Hermano El Camino De Triunfo Siempre Es Hacia Adelante Siempre Es Hacia Adelante La Victoria Está Adelante El Triunfo Adelante La Solución Adelante Usted Puede Estar Viendo Mismo Es Pero Señor La Puerta No Te Preocupe Por Ahí Mismo Es Por Ahí Mismo Es Pero Señor La Ley La Ciencia Dice Esto No Mijo Pero Por Ahí Mismo Es Señor Este Un Paralítico Pero Por Ahí Mismo Es Ahí Va Yo Lo Voy A Sanar Que Estoy Enfermo Por Ahí Mismo Es Yo Te Voy A Sanar Que Sufro De Esto Por Ahí Mismo Es Yo Te Voy A Dar Lo Que Tienes Necesitas Dios Va En Contra De La Lógica Humana Dios Va En Contra De La Ciencia Dios Hace Lo Que Le Place Él Es Todopoderoso Es Soberano Aleluya Lo Único Que Él Pide De Nosotros Es Perseverancia Es Perseverancia Mi Hermano Cuál Es La Muralla Que Usted No Va Decir Muralla La Puerta Cuál Es La Puerta Que Está Cerrada Delante De Usted En Esta Noche Y Que El Señor Está Diciendo No Te Preocupes Ni Por La Puerta Que Voy A Tumbar Las Paredes Póngase De Pie En Esta Noche